Muy buenas chicos, os seguimos con Falla Fantasy VII Remake, soy yo de 99 como ya sabéis y ya sabéis que podéis darle like, suscribiros, comentar y darle a la campanita porque me haríais muy feliz, así que te lo dan cuenta, simplemente eso no os obliga a nada, está claro. Vamos a hacer esta parte de seccional, vamos a hacer el simulador de batalla de versus Shinra, que es el que está aquí en la planta 63 del edificio Shinra, y nada, vamos a ir haciéndolo poquito a poco, y para adelante. Vale, Cloud versus Aperante del Soldado, venga, al lío, los de Barred y Tifa solos los voy a dejar para más tarde porque tengo que equiparlos, para no perder tiempo, ¿vale? Uh, un Sawahin o un Kelonoide, un Kamakara, un Kelonoide del tirón, ¿eh? No, 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 por favor, déjeme usted en paz. Ataca, anda. Ataca y te reviento. Vale. A ver, a que da débil el fuego, vale. No tengo fuego, magnífico. Vale, pues si no tiene fuego... No me has dado, cabrón. No, hay que escapar hasta que nos desconvirtamos de rana, básicamente. Así que... Tampoco podemos hacer nada más. No me al lío. Vale, vamos. Vale, magnífico. Tiene... Se ha puesto con Aza el cabrón, por cierto. Quizás, quizás aunque no... Cuidado. Aunque no le hagamos mucho daño y tal, no le hagamos todo el daño que deberíamos, me refiero. Quizás deberíamos de usar magias de otro elemento, ya he tomado por culo. Vamos a usar, o quizás... Vale, adelante. Vale, esquivado en el último momento. Eso lo ha fatigado bastante y creo que lo meto... Lo meto en aturdimiento, ya. Magnífico. Vamos. Doble... Doble Aza Espada y creo que lo matamos del tirón. Magnífico. Bueno, pues esta es la primera ronda y ha sido ya bastante durilla. A ver, a ver cómo evoluciona esto. Un espectro de estos... La evolución de los fantasmas. Debería ir al fuego también, tío. Me aparto la polla. Va a dar mucho por saco este, ¿verdad? Vale. No me jodas, tío. Eres un hijo de perra. Este combate... Va a ser una puta mierda, ¿eh? Joder. Solve alma un nabo para ti. Me vas a hacer crack. No le hagáis hielo que no se cura. Si sois tontos como yo y no tenéis puesto piro, pues... Es lo que hay. Ahí vamos. Vale. Vale, vamos. Aguanta muchísimo el cabrón, tío. Aquí podemos invocar a Castirio, supongo, ¿no? No lo imaginaba. Mejor invocar a Castirio que no invocar a nadie, también es lo que digo, pero... Tenemos nueve LPM solo. Eso es un problema. Venga, vamos. Vale. Vale. Uh, hostia. Vaya hostia que me ha dado, ¿no? Cactilio. Andando por ahí todo el rato. Vale. Joder, no le va a dar a nadie. Es increíble. Vaya mierda de invocación, tú. ¿Qué hemos hecho? Por cierto, podríamos haber probado a Rubi también. Quizás. Supongo que lo traemos. Vale. Se te lo has comido, cabrón. Este ritmo me mata, ¿eh? Vale. Sería combate de mierda. Por no tener puto pido, tío. Y si me mata, se cura. Y eso es lo más de lo más. Ah, vale. Que soy tontísimo. Perdón. Bueno, te he puesto la recuperación arcana, es verdad. No me acordaba. Así que me estoy restaurando un pelín el PM. Curate, sí. Del tiro. Pesado eres, tío. Tengo para hacer al menos... No. Esto no va a rentar, ¿eh? Pero bueno. Mejor hacerle eso que no hacerle nada. Es que de verdad, qué combate. Qué combate de mierda. Otra vez, venga. A volar. Joder, vaya combate. De verdad. Vaya combate de mierda. Un matón del tirón. Venga. Pues nada. Estos ya me los cargué con Klaus solo, pero no sé si estará muy chetao. Son todos débiles a piro, tío. Ya empezamos. Ya empezamos. Vale, eso le gusta PM, así que sigamos Otra vez me ha cogido Vale, venga ¿Por qué no le sale a él la de esta, la exclamación de que me va a coger? Es que no lo entiendo Pero bueno, prefiero este combate de 1000 veces antes que el del espectro, la verdad Es bastante más corto Vale, un soldado de tercera clase Vale La verdad es que, mira el ciclón afilado, este ataque lo hacían en el original, que tiraban la espada, que tiraban así como un haz de aire Vale, magnífico Pero es que este enemigo ha sido más fácil que el primero que nos hemos enfrentado, es que no lo entiendo El orzen que estaba viendo aquí, la verdad No voy a decir nada Yo que sé Vale, mira, para el último nos va a venir bien Lele, pero al menos Vale Empecemos el entrenurador Tengo miedo a las embestidas de mierda, tío Que es increíble Vamos a quitarnos una sierra de encima Ahí va Si nos quitamos sierra de encima, esto siempre nos va a venir bastante bien Me ha muteado justo antes Ay, Dios mío Me ha hecho mute justo antes de lanzar el... Puto... Que buen tracking, la verdad Me ha hecho mute justo antes de... Tío, si va a estar ilegal eso, eh Eres un ilegal, cabrón Finalmente me mata el cabronazo este A ver, claro, que no es lo mismo cuando... Estamos solos Vale No, no, no... No, no, no... Otra vez, tío Eres un pesado, ¿te lo han dicho alguna vez? No, 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 no... Parece ser que no Vale 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 Vale, vamos a matarlo ya de una puñetera vez y a todo por culo. A volar. Llevamos 12 minutos nada más que para una. Lo mismo, estos son dos partes. No lo sé. No lo sé. Quizás las intercale o algo. Acá es opcional, si cojo la historia, opcional. No lo sé. Vale, el de Cloud ya está. Vamos a hacer el de todos. Bueno, el de combate de dos. Vale. A ver, aquí cogería yo a Cloud y a Barret. Porque Tifa contra Aereus es bastante mala. Bichitos de estos. Vale. Me parece bien. Porque eran bastante mierda los bichitos estos, ¿no? Si no recuerdo mal. De hecho, el ataque que no era. Pero bueno, mataba unos cuantos a la vez. Por cierto, ya que estoy, tiro aquí más ropa. Que no aprendí. Debería de aprender, ¿no? Había como un montón de bichos, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí está. Supongo que eran los típicos robots. Y el último será un binotero alza o algo así, ¿no? Ahí está los robots. Y los 30 guardias, de hecho. Vale, Barret. Vale. Me lo he tirado de quemarropa ese, cabrón. Ahí. Otro tirado de quemarropa. Aquí quiero prenderlo, ¿vale? No sé si lo estoy prendiendo, ¿no? Espero que sí. A hostias, ¿no? Que me han dado, ¿no? Dos hostias de mil. No son nada del otro mundo. No son nada del otro mundo. Lo he hecho fatal. Son bastante. Me refiero. Quería decir. No son nada que tener a broma. Me quería decir. Y he dicho, no son nada del otro mundo. Que es totalmente lo contrario. Vale. Un cura más. Creo que será suficiente. Vale. Quiero ver. ¿Puedo invocar con Barret aquí? Sí. Vale. Vamos a poder ver a Lovedetán seguramente. En algunos de estos combates. Lo cual está guay. Quizás debería llevar a Ifrit, por cierto. Para cuando estén solos. Porque la mayoría son débiles al piro. Vale. Son las aceleradoras normales. No las especiales. Menos mal. Porque las especiales. Vaya pelita aquí. Pero estos voladores no los consideraría. Porque no tienes que saltar para matarlos. Al menos. Los otros son unas mierdas porque tienen que saltar a por ellas. Yo no quiero saber nada de vuestro juego. Vale, Barret. Ahora hay el tirador que me arropa a ese mismo. Lo han cortado, crack. Ah, no. Eres un crack. Vale. Botanque bulderado. Tiro a quemarropa. Y los matamos. No he quitado mucho el tirador que me arropa, pero no sé. Lo mismo lo estoy usando mal. Aero luchadores. Esto lo suponía. Que eran débiles al fuego, vale. ¿Tienes fuego, Barret? Vaya, vaya pregunta más. A la salida de una discoteca. ¿Tienes fuego? Yo tengo a Aero, por cierto. Así que. Ahora que lo pienso. Pues, toma. Crack. Vaya hostia. Vaya hostia, tú. Y Bredoptero Alpha. No me equivocaba, ¿eh? Soy un crack. Ahí está Bredoptero Alpha. Era... Es que justo ayer estaba poniendo... Justo ayer estaba poniendo... A toda la guía de Final Fantasy. Estaba poniendo divisiones en los vídeos. Y... Uno de ellos fue la misión en la que salía de Final Fantasy Alpha. Así que... ¿A qué eres débil, crack? A nada. ¡Absorbe magia! Vale, ok. Pues nada. Estamos bastante en la B. Porque tenemos dos almas mágicas. Pero bueno, llevo Barret. Y ya está. Tarde o temprano irá cayendo. Así que tampoco me preocupa. Está bien hecha la física esa. Así es como van a hacer gravedad, quizás. Porque gravedad no ha salido en este juego. Lo adaptarán así, gravedad. Vale, no, que captura. Que guapo esa captura, la verdad. La magia hemos dicho que la absorbe. Pero podemos curarnos. Que nos hace falta. Y ahora... Claro. Vale. Aquí os aconsejo que llevéis al señor Barret. Que al señor Barret os llevéis con un arma de física al menos. O a Cloud, lo que queráis. Prefiero a Barret porque son voladores, básicamente. Si, es gravedad. Nos va bajando la vida poquito a poco. Eso es gravedad seguro después. Está bien. Bien adaptado, la verdad. Vale. Cloud, curarnos otra vez, porfa. Mira, de hecho, mira. Gravedad más, más. Este agujero de gusano, como atrae, tú. Y ahí está Gravedad más, más. Vale. Gravedad nunca te mata en estos juegos, por cierto. Vale. Te lo he dado en cuenta. Pero eso sí lo puedes matar, ¿eh? Me mata. Por eso que me mate, ¿eh? Vale. No hace falta que invoquemos a Leviathan siquiera. Magnífico. 20 minutos para dos de estas. Vale. Como va a ser una parte tradicional, pues bueno, va a ser un poquito más largo. Bueno, o quizás, bueno, la voy a grabar del tirón. Si veis que es muy larga, por aparte en dos partes de 20 y pico. Y ya está. Pues yo la voy a grabar del tirón. Vamos contra invasores y para adelante. Una cría de APS. ¿Atraviesa? No, la normal. Igual. Vamos a coger a Tifa que ha activado en la discípula de Sangan. Así que... Y también porque no la hemos usado en toda esta parte. Yo qué sé. Vamos. Bien, quizás. No me jodas. Este enemigo es una puta mierda. Vamos a matar a los 30 guardias normales. Buah, tu casco. Vamos a matar primero a los 30 guardias normales, como decía. Y el otro... Exacto. Este es el 30 guardia mutante. Este se clona y hace mil mierdas. Y aguanta un huevos todo el rato. Es una asquerosidad de bicho. Hay que subirle la guardia lo más rápido posible. ¿Hay algún atraje? Cuando retrocede, den un ataque durante la danza se duplica. Al hacerlo aumenta mucho la defensa del progenitor, que se vuelve casi inmune a los ataques hasta que cae su copia derrotada. Pues ya lo sabéis. Otra vez, tío. De verdad, putos 30 guardas de mierda. Los 30 guardas mutantes a estos, tío. Qué asco. De pavos. Bueno, vamos a ver a Leviathan, ¿vale? Yo qué sé. Qué bien, Leviathan. ¡Waah! Que rabiente. A ver, ataques de Leviathan. Espuma oceánica, por ver. ¡Dale, Leviathan, dale! ¡Dale ahí! No las he hecho una mierda porque estaban lejos, hijo de puta. Magnífico. Ah, muy bien, dos. Porque a falta de uno. Pueden sacar dos clones, ¿no? Vale. ¿Podemos matarlo ya, por favor? Tifa, hazle, haz que haga con una cuarra, llevo a Leviathan, mira, 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 pumba. Matamos ya, lo matamos ya. Es que le dura ney menos el aturdimiento, es increíble. Ahí, ya se muere, se muere. Voy a mirar a ver si puedo hacer Leviathan aquí la ulti y la vemos. Ahí estamos. ¡Mareas profundas! Daño reducido porque aguanta un 75% la magia, el cabrón. Pero bueno, es lo que hay. Aguanta un 75% todo ese enemigo, es que es la hostia.